Son caricias en el alma, un beso que me trae calma Un abrazo que te guarda o un ángel que te salva Si sé que me perdonaron, mi nombre no difamaron Nunca sentí la traición por alguien que yo he amado No confío nunca en nadie, sin confianza te he brindado Mi atención te la has ganado, eso está más que comprobado Soy más piel que sentimiento, disfruto del momento Las cosas no las planeo y de nada estoy excepto Aunque tropiezo y salgo ileso, no siempre yo he aprendido No me siento igual culpable por eso me noto lío Las cosas solo se dieron, me inspiró el haber sufrido Sentir algo a mi modo y escribir el contenido Suelo fluir en lo fluido Suelo pensar y así lo digo, fui tan puro, tan consciente Un hombre quizás decente, una flor resplandeciente Con el brillo del oriente fui una lluvia Una tarde de calor insoportable Fui mañana en primavera de esa que tu día alegra Fui fogata de fogón en un invierno de terror Y en otoño no fui nada más que un simple escritor Pero siempre tuve la suerte De no olvidarme de quien soy Agradecido con la vida y con mamá que me crió Con las cosas que dolían ya no tengo más rencor Hoy en día el rap me guía y a mi alma da calor La noche se hizo día y el café se me enfrió Yo ya ir también Buah La noche se hizo día y el café se me enfrió Gracias.